Lean el artículo de Don Roberto. El miércoles Almudena Negro publicará un artículo en Voz Populi, lo viene haciendo todos los miércoles, donde publicitará la concentración, el discurso de Don Antonio. Y la televisión de Málaga. Y el jueves, La Ratonera, el programa de La Ratonera del Grupo Alerta Digital, volverá a entrevistar a Don Antonio. De hecho, todos los jueves, hasta que llegue el día 19 de diciembre, Don Antonio va a ser entrevistado.